Vecinos cercanos de tercer tipo en 5 minutos o menos. La película comienza con Ben Stewart, un tipo que corre y hace muchas volvices típicas de vecinos yankees, trabajar, fundar clubes y estar casados con un germano en el valle chino. Pero su vida cambia cuando su empleado, un tipo que esté de tipo latino, es asesinado. A partir de ahí, el tipo decide formar una patrulla vecinal, como ya pasó en los Simpsons. Esta, está integrada por un gordito que quería ser cana pero no pudo, este que es el guardabasco con su hija y este que en realidad no es quien dice ser. Una vez formado el escuadrón, se dan con que el responsable y quien está detrás de todo esto son aliens. Sí, aliens, como ya pasó en los Simpsons. Los tipos consiguen noquear al alien y aparentemente lo matan, así que se pueden hacer lo que cualquiera haría con un alien, volvidear con el alien. Pero después de tanto volvidear, se dan con que el alien no estaba muerto, porque se levanta, agarra la pelota ese y se va a la mierda, dando a entender que los aliens están mezclados en la sociedad. Por cierto, la pelota con la cual se lleva el chabón, en realidad no es una pelota, es una pelota arma que tira... RAYO LASER que los changos habían encontrado al costado de la ruta. Volviendo, ahora los tipos se encuentran más paranoicos que nunca, porque cualquiera podría ser un alien, como en los Simpsons. Después pasan un montón de cosas, como esta escena en donde los chabones van a ver Netflix con medio pueblo, o esta escena donde la hija de uno de los chabones se encontraba en una jugada, y como todo padre guardabosque, uno de los chabones va a buscar a su hija, como corresponde. Más adelante, el negrito revela que él también es un alien, y que los otros aliens pretenden mandar una señal para que vengan a invadir la tierra, y los otros 6.000 enojan y deciden enfrentar a los aliens, y descubren que todos se encuentran debajo del negocio de Ben Stiller y van dispuestos a matarlos. Y aquí es donde se disputa la batalla campal más serenígena del cine, con música de Linkin Park de fondo, patrulla vecinal versus aliens. Ah, y después descubren que el punto delved de los aliens es pegarle un tiro en los huevos. Sí, como en los Simpsons. Logran desactivar el cosa que transmite la señal y se van, pero resulta que todavía había más aliens, así que toman la pelota, disparen y hacen mierda a los aliens con negocio y todo. Y la película termina así, con buen final para todos. Este logra ser cana, este logra tener a su hija, porque se me olvidó decirte que era estéril, pero bueno, al final adopta a una chinita, este logra que su hija no salga con ningún pelotudo, y el alien disfrazado de humano va a tener relaciones extradimensionales, entre otras razas, digo, a ver Netflix con medio pueblo. ¿Qué película quiere ver en 5 minutos o menos para la próxima? Comenta abajo en Facebook, Twitter o Instagram, clave un me gusta, suscríbete y campaname debajo. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista, baby!